Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. Expresidentes de algunos colegios han abusado al crear otros alternos a los de su profesión sin que haya un orden y control, teniendo a veces como único fin el gestionar o solicitar recursos, cuando ni siquiera está acreditada la cantidad mínima de afiliados para representarlos y ese vacío legal debe subsanarse urgentemente. Jesús López Olivas, presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Durango, dijo que dentro de los agregados que harán a la propuesta entregada en materia de regulación de las profesiones en la reforma constitucional del Estado, piensan agregar a este candado por los excesos en que se ha caído. Estamos perfilando los detalles con la titular de la Dirección de Profesiones del Estado para incluir esta reforma dentro de la ley respectiva y evitar la sobre-representación y el desorden que impera en algunas ramas o profesiones locales. En base a la nueva ley que establece las bases para la videovigilancia en el Estado de Durango, se creará un registro de los sistemas de videovigilancia en el Estado públicos y privados, cuyas imágenes en ningún momento podrán afectar o dañar la intimidad, privacidad o garantías de algún candidato, salvo haya orden judicial. El titular del Poder Ejecutivo expedirá el reglamento del presente ordenamiento. Dentro de 90 días contados a partir del siguiente, al de su entrada en vigor, creándose también una comisión técnica de videovigilancia, se deberá integrar dentro de los 60 días posteriores a la entrega en vigor de este decreto. Laguna Frente a las necesidades de empleo, muchas mujeres le han apostado a emprender sus propios negocios y de esta forma contribuir a la economía familiar. Esto ha sido posible a través de los llamados proyectos productivos, en donde las mujeres del sector rural y urbano han logrado hacer realidad su sueño de crear su microempresa y hacerla rentable. Martina Riola, director de Desarrollo Rural, dijo que por esta razón el ayuntamiento busca seguir apoyando a este sector por considerar que son emprendedoras y eficientes en las actividades que han emprendido. Alumnos de la carrera de técnico superior universitario en energías renovables de la Universidad Tecnológica de la Laguna, Durango, iniciaron un programa de promoción sobre el reciclaje de botellas. Bajo la premisa de recuperar la conciencia de nuestras acciones y de su repercusión en nuestro planeta, plantean la necesidad de hacer más conciencia y siendo consumidores más responsables. El rector de la UTL, Elpidio Rivas Curado, informó lo anterior y habló de la posibilidad de que la población se haya planteado alguna vez que podría hacer para contribuir a salvar el planeta o por lo menos para disminuir la contaminación. Seguridad En la comunidad de Aranas, en el municipio de Santiago Papasquiaro, Carlos Alonso Nevares Nevares, de 23 años de edad, durante un baile comenzó a hostigar a la educadora María de los Ángeles Sánchez, de 32 años, porque no quería bailar con él. Ante la insistente provocación, Carlos Alonso fue reprendido por el profesor Luis Carlos Hernández, de 37 años, esposo de la dama. Nevares Nevares desapareció del baile y esperó a que saliera al matrimonio en compañía de sus dos hijos, de 4 y 6 años, para dispararles con una pistola calibre .22, logrando lesionar a los cuatro. Después, se dio a la fuga. Tres certeras cuchilladas que le arrancaron la existencia, recibió Luis Escobedo Silva, de 39 años, cuando salió del centro de espectáculos que se ubica en el Boulevard Francisco Villa, en cuyo interior ha de haber tenido alguna dificultad y cuando salió del mencionado lugar para dirigirse a su domicilio, ya lo esperaban sus enemigos afuera. Información Nacional Al cerrar campaña en el Estadio Azteca, Enrique Peña Nieto, candidato presidencial de la coalición PRI-Partido Verde Ecologista, aseguró que nadie saldrá derrotado de las elecciones del 1 de julio. Aunque fue crítico con sus contrincantes, aseguró que en su gobierno todos serán escuchados y tendrán cabida. El Instituto Federal Electoral advirtió que durante los tres días anteriores y el día de la jornada electoral, están prohibidas las manifestaciones a favor o en contra de algún candidato, por lo que realizar proselitismo en este periodo, puede ser motivo de una infracción incluso de los ciudadanos. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que la ley es muy clara al señalar que está prohibida cualquier actividad de proselitismo a favor o en contra de un candidato durante la veda electoral. Información Deportiva Inglaterra tendrá que seguir esperando para poder romper su maldición en torneos importantes, mientras que Italia olvida su derrota de hace cuatro años. Es que el cuadro de la Rosa cayó 4 a 2 en penales con Italia, 0 a 0 en tiempo regular y extra, quien avanza a las semifinales de la Eurocopa 2012 y enfrentará a Alemania. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.